Hola amigos, ¿cómo estamos el día de hoy? El día de hoy estamos miércoles 29 de julio y en realidad es un hermoso día. Aunque estén pasando muchas cosas negativas, realmente tengamos vida, es un hermoso día y siempre hay que sentirse uno bendecido por lo que tiene. Hoy vamos a hablar sobre nuestro segundo paquete de estímulo, nuestro segundo cheque, qué es lo que está pasando y en realidad que está pasando una locura lo que está sucediendo en el Congreso, como ustedes saben, los republicanos presentaron lo que es el Geos Act, pero entre ellos mismos realmente no están ellos mismos de acuerdo en el Geos Act y es algo que pues a mí no me lo esperaba verlo porque en realidad yo pensé que si habían tomado su tiempo ellos todos iban a estar de acuerdo en el Geos Act, pero en realidad que no, ¿ok? Y eso hace en cual Geos Act lo hace muy débil, ¿ok? Y esto es así, lo hace débil y eso por una parte son muy buenas noticias para todos los que queremos ver un poquito más en este paquete, ¿ok? Y eso es algo que me alegra mucho porque realmente hace que Geos Act esté bastante débil. Parece que no tiene muchos apoyadores, ¿verdad? Y sabemos que en eso está como que no muy bueno para Geos Act y bueno para todos los que queremos un poquito más porque realmente sabemos que requeremos un poquito más de ayuda, tiene que haber un poquito más fuerte este segundo paquete de estímulo. Entonces, de esa parte, sí, amigos, les quiero dar buenas noticias porque en realidad sabemos que está siendo muy atacado a Geos Act. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchos remócratas están en contra de Geos Act. Ahora, no voy a decir todos los nombres de todos porque son muchos, ¿verdad? Pero sabemos que hay varios que sí están en contra. Marco Rubios, hay varios que el listado es bastante grande, pero en realidad no están a favor de Geos Act y eso quiere decir que lo hace débil y hacerlo débil quiere decir que van a haber cambios y eso son muy buenas noticias. Ahora, todos me están preguntando, ¿en realidad no van a calificar las familias mixtas? Y es triste, pero en Geos Act no están las familias mixtas. Eso es algo que es triste. No están las familias mixtas, tampoco están los trabajadores esenciales, ¿verdad? Y es algo que, pues, sí, no están, es tristemente. Ahora, lo que sí les quiero recordar, amigos, que estamos en negociaciones y eso quiere decir que esto no está firmado. Sencillamente que los republicanos sacaron su borrador, que es un borrador que está bastante débil porque ni ellos mismos están de acuerdo y realmente de ahí vamos a comenzar a lo que son los debates donde los demócratas quieren más. Y en realidad que es muy bueno porque en realidad que está bastante débil Geos Act. Ahora, para los que tienen bastantes dudas, vamos a estar aclareciendo unas dudas que me han estado preguntando bastante, que una de ellas es sus trabajadores esenciales si vienen incluidos en este paquete y en realidad que es triste, pero no. También sobre las familias mixtas se incluyen en este estímulo y en realidad que no es triste, pero no, no familias mixtas ni tampoco personas con ITIN, ¿verdad? Entonces ahí estamos que esos son los puntos que se tienen que trabajar, ¿verdad? También sobre desempleo es otro que está muy, pero muy debatido y controversial. Ahora, yo sé que hay muchas dudas sobre ello, pero voy a tratar de aclararlo lo más claro que yo lo pueda explicar y es, vamos a verlo bastante sencillo en esta manera, ¿ok? ¿Qué es lo que quieren hacer los republicanos con este paquete? Sencillo. Ellos quieren mandar ahorita, en agosto, 200 dólares semanalmente, ¿ok? Bajar de los 600 a 200 dólares semanalmente, ¿ok? Por dos meses, entonces sería agosto y septiembre van a recibir 200 dólares, ¿ok? Después de eso, ellos esperan que durante esos dos meses, ¿ok? Ya el sistema estatal esté funcionando para que puedan ellos verificar que las personas no reciban más del 70% a 75% de lo que ganaban ellos trabajando, ¿ok? Entonces, en estos dos meses, que sería agosto y septiembre, ellos van a dar 200 dólares semanales y esperan que para después de dos meses ya esté figurado, el sistema que les pueda dar extracto lo que ustedes ganaban antes que dejaran de trabajar y para que solo les puedan dar el 70% de salario. Eso significa que si ustedes ganaban 2,000 dólares, les van a dar 1,400 dólares mensualmente, ¿ok? Eso significaría 350 dólares semanalmente, es lo que estuvieran recibiendo. Ahora, eso incluye el estatal y federal, ¿ok? Ya no va a ser que recibían el federal 600 dólares y aparte lo que le daban al estatal. No, ellos quieren que sea el 70% de salario, incluyendo estatal y federal. Entonces, solo estuvieran recibiendo, como les dije, si ganaban 2,000 dólares, solo estuvieran recibiendo 350 semanales, ¿ok? Que le da un total de 1,400 al mes. Eso sería hasta ahí. Y quieren que no sea más de 500 dólares. En pocas palabras, si ustedes ganaban mucho más dinero, ¿ok? No quieren que se sobrepase de 500 dólares, que serían 2,000 dólares mensuales. Eso es toda la existencia que quieren dar. Ahorita me van a decir, ¿qué pasa con las personas que ganaban más, que ganaban 4,000 dólares al mes? Significa que iban a recibir 3,400 si fuera el 70%. Pero no, porque no quieren pagar más de 500. Entonces, lo máximo que pudieran recibir son 2,000 dólares. Entonces, ahí es donde está bastante difícil de ver, ¿ok? Está bastante complicado porque sí, los números están así. Entonces, en pocas palabras, ellos quieren que no sean más de 2,000 dólares lo que ellos quieren dar mensualmente de asistencia. ¿Ok? Entonces, espero en ese punto haberlo explicado lo más claro posible, ¿verdad? Espero que sí. Ahora, hay otra pregunta que me están haciendo, que me dicen bastante, es sobre cuántos dependientes se pueden tener, hasta cuántos dependientes van a pagar, ¿ok? Y la respuesta es que es inlimitados, ¿ok? Todos los dependientes que tú tengas, te los van a pagar a 500 dólares. ¿Ok? Entonces, ahí sí no hay límites, ¿ok? Entonces, ahí sí no hay límite de cuántos dependientes, sino que si tú tienes 4 o 5 dependientes, te van a pagar 500 dólares. ¿Ok? Y ahora, ya no va a importar la edad. En lo que era CARES Act, 16 para abajo, sí calificaban. Y 17 para arriba, no calificaban, no te daban el dinero. ¿Ok? Ahora no tienen edad. Quiere decir que pueden ser dependientes mayores, como un padre, una madre. ¿Ok? Entonces, ya no importa, ¿verdad? Una abuelita. Entonces, dependientes mayores, no va a importar. ¿Me ves? Sean dependientes, estén declarados en tu planilla, ¿verdad? En la 1040. Entonces, si eso es así, se va a calificar. ¿Ok? Y esto es más que todo brevemente de lo que es la actualización. Entonces, en realidad puedo decir que son muy buenas noticias porque no se están de acuerdo y eso va a ser a que pueda cambiar plásticamente este paquete. Entonces, por mi parte, yo sí siento muy buenas noticias porque hay muchos republicanos que no están a favor. Y eso significa que si no están a favor, quiere decir que va a haber un cambio. Y esas son muy buenas noticias de esa parte. Ahora, lo que sí quiero es que tengan en mente que el estímulo puede ser que va a ser el primero que va a ser aprobado. Recuérdense que en este paquete son varios paquetes. Y esto es lo bonito de esto. Es que son varios paquetes, no solo uno. Y que ellos tienen que aprobar todos los términos de ese paquete para que comience a trabajar. No, sino que estos lo están dividiendo en diferentes secciones. Entonces, cuando ellos queden de acuerdo en uno, lo aprueban, lo mandan y así ya comienzan a distribuir. Y parece que el primero que quieren enfocarse son los 1.200. Porque en el desempleo está bastante difícil que lleguen de acuerdo. Porque sí están bastante bajo los números. Entonces, sobre el estímulo 1.200, esperemos que sí lo pasen lo más rato posible que sería en esta semana. ¿Verdad? Recuérdense que yo estoy seguro que lo van a pasar antes que entren de vacaciones ellos. Entonces, estamos hablando de esta semana a principios de la otra semana. Sería lo menos. ¿Verdad? Entonces, habiendo dicho eso, esperemos que lo que es la parte del estímulo lo prueben. Realmente son pocos detalles. Lo que sí estamos pidiendo es que creen a las familias mixtas. Que es muy necesario que lo hagan. El día que pagaron taxes y también personas que presentaron sus impuestos con IT. Porque también pagaron taxes. Entonces, esperemos que sí los agreguen. Y cuando los agreguen, pues, aprueben. Y que estemos nosotros recibiendo nuestro dinero en lo que es a mediados de agosto. En realidad que esos son los cálculos. Si lo llegan a aprobar a principios de este mes que viene. ¿Verdad? Esperemos que sea así. Ya el IRS dijo que su sistema está bastante modificado. Ya no sería la primera vez que lo hacen. Esperemos que sea mucho más rápido. La última vez se perdieron 17 días para que las personas comienzan a hacer su dinero. Ahora esperemos que no sean 17 días. Que sea una semana. ¿Verdad? Y sea mucho más rápido. Porque incluso ellos ya tienen todas las cuentas actualizadas. Mis amigos, esas son las actualizaciones del día de hoy. Siempre voy a estar haciendo videos en el transcurso del día de lo que esté pasando para tenerlos informados. Entonces, denle a la campanita. Denle me gusta. Coménteme. Dígame dónde me están viendo. Que vamos a saber dónde me están viendo. Muchas gracias por verme. Por apoyarme. Y aquí vamos a estar mantenidos actualizados. Como siempre digo, no hay nada imposible. Todo lo puedes hacer si tú quieres. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias.